Para ello lo hemos convocado a Tito Domina, reconocido historiador, economista, político. Acaba de recibir el Jerónimo Luis de Cabrera también en el día de la Fundación de Córdoba, hace unas semanitas atrás. Así que un gusto saludarte, Tito. ¿Cómo estás? Buen día aquí, Néstor Gino, todo el show del lagarto te estamos saludando viendo. ¿Cómo andás? Hola, Néstor. Hola, Néstor. Buen día, queridos amigos. Qué gusto compartir unos minutos con ustedes. Gracias. Bueno, Tito, yo sé que van a surgir varias preguntas, tenemos poco tiempo, así que lo vamos a aprovechar al máximo este tiempito que tenemos con vos. Y empiezo por la pregunta, digamos, ¿qué es el disparador? Julio Argentino Roca, el hombre cuyo monumento ahora en Bariloche, en el Centro Cívico, lo quieren trasladar, llevar una suerte de barranco, sacarlo a un playón fuera del centro donde estuvo hace por años ahí. Desató toda una polémica. Y la pregunta es, Julio Argentino Roca, el expresidente, el hombre de la campaña del desierto, ¿fue un estadista o un asesino? Un genocida. O un genocida. ¿Cómo hay que entenderlo? Bueno, si yo tuviera que elegir una palabra, pongo estadista, claramente, porque fue la figura que ocupó la centralidad de su tiempo. Recordemos, fue dos veces presidente de la nación, la primera entre 1880 y 1886, y después entre 1898 y 1904, con cosas importantísimas. Pero como decías, Néstor, porque tenemos poquito tiempo, así como para salpicar. Una de las cosas más importantes que todavía hoy conservamos como ese legado virtuoso es la ley 1420, de educación pública, gratuita, universal, data de su tiempo. Fue un hombre, un visionario, que representó a esa llamada generación del 80, una vanguardia, digamos, con una mirada muy virtuosa, en un país en ciernes, porque había que construirlo todo. La Argentina venía de luchas intestinas, de muchos problemas, y recién ahí se empezaron a asintar las bases de lo que hoy es la nación argentina. En ese contexto, un año antes de asumir la primera presidencia, Julio Argentino Roca encabeza la llamada campaña al desierto. Y bueno, y ahí viene esta cuestión que, desde el punto de vista, la mirada crítica, hipercrítica, diría yo, lo condena, y conduce a estas malas prácticas, me parece a mí, de cambiarle el nombre a las calles, de bajarlo de los monumentos, de los escraches públicos que hay, porque las cosas hay que ponerlas en el contexto en que ocurrieron. Bajarlas en el contexto en grave error. Claro. En cuanto al peso de la figura de Roca, ¿es comparable a la visión de Sarmiento, por ejemplo, también de aquella generación? Bueno, fíjate, vamos a este punto ya que lo sacaba Sarmiento. La campaña al desierto que hace Roca, para los oyentes, para quienes están viendo, ¿qué era el desierto? Era más de un tercio de la actual República Argentina, el llamado desierto. Miren, a ver, imaginen ustedes y la audiencia un mapa de la Argentina actual, ¿no es cierto? Y tracen en la mente una línea imaginaria. San Rafael, Mendoza, Villa Mercedes, San Luis, Río Cuarto, Córdoba, Avenado, Tuerto, Santa Fe, Chascomús, Provincia de Buenos Aires. Hagan esa línea imaginaria. Todo lo que estaba al sur, hasta Tierra del Fuego, era el llamado desierto, porque no estaba ocupado ni siquiera, era una zona gris. La petercia siempre de Chile, de quedarse con la Patagonia. Y Néstor mencionó a Sarmiento. El propio Sarmiento, estando exiliado en Chile, en la década de 1840, donde escribe el Facundo, bueno, le da letra, si se quiere, a los chilenos en el sentido de decir, ustedes podrían reclamar esto, porque esto es de nadie. Y no es así. Entonces hay que entender en ese contexto de época por qué Roca, siendo en ese momento ministro de guerra, del presidente Avellaneda, porque el que firma esta operación es Nicolás Avellaneda, uno de los grandes presidentes de la Argentina. Y bueno, y se lleva adelante con el propósito de la ocupación del territorio y de reafirmar la soberanía, porque hasta ese momento, como digo, era una zona gris, porque durante la conquista en la época colonial no se hizo ningún acto de soberanía de pertenencia a ese territorio. Claro, esta historia tiene un lado B, que es que ahí había pueblos originarios, había pueblos sedentarios y nómades, los rankeles, los pampas, los araucanos, los tehuelches, los mapuches, y esa gente fue la que se llevó la peor parte. Si se quiere, podríamos decir el lado B de la conquista. Si me preguntan, ¿se podría haber actuado de modo más humanitario? Seguramente sí. Las cifras son, no dan para genocidio, pero son dolorosas, porque la cifra oficial, la cifra oficial, del resultado de la campaña del desierto, en el informe de la comisión científica que acompañó a Roca, 14.000 entre muertos y prisioneros, muertos 1.300 indígenas de combate, indios de combate, que perecieron en los enfrentamientos. Y la mayoría, tomados prisioneros, muchas mujeres y niñas traídas a Buenos Aires, repartidas en la casa de familia, en fin, no la pasaron bien, pero es como que hay que poner en foco la importancia que tuvo, porque les cuento rápidamente que hasta ese momento había como una especie de resignación a que todo ese territorio, y bueno, nada. Claro. Alcina, Adolfo Alcina, un líder de la provincia de Buenos Aires, el ministro de guerra anterior a Roca, llevó adelante una estrategia distinta. Cabó una zanja. Es muy loco decirlo hoy. Una zanja de dos metros, ahí nomás de la ciudad de Buenos Aires, porque el supuesto desierto comenzaba ahí nomás. Toda la provincia de Buenos Aires pertenecía a ese territorio en disputa. Entonces, la zanja de Alcina tenía casi 400 kilómetros, pero Roca dijo, esto es un disparate, tenemos que ocupar el territorio. Ahí entonces viene esa campaña que, bueno, dio como resultado la recuperación, entre comillas, de una enorme cantidad, 500.000 kilómetros cuadrados, y otra vez, otra pregunta, Néstor, amigos, se podría haber repartido mejor, seguramente, porque era un momento en que llegaban los inmigrantes a montones a la Argentina. ¿Qué se hizo? Y, como siempre, se repartió entre los amigos del poder. Ahí hacen los grandes latifundios de la provincia de Buenos Aires. Pereira Ola, Martínez de Hoz, un sué. Los dobles pedidos. Sí, claro. Tal es así. Fíjense una nota de color. Se acuñó un verbo ingenioso en esa época a Talibar. Y era cuando se hacían estas cosas con poca transparencia. ¿Por qué? Porque a Talibar Roca era el hermano, uno de los hermanos que era el que repartía esas tierras que son fantásticas. Imagínense en la provincia de Buenos Aires. ¿Tito? Sí, Martí. Buen día, Tito. Un gusto, como siempre, verte y escucharte. La verdad, un lujo. Gracias. Los argumentos que esgrimen ahora con este tema del traslado del monumento de Roca es que ofende a los pueblos originarios colocados allí donde están, en pleno centro de la ciudad de Bariloche. A propósito, te pregunto, esta reinstalación de la causa Mapuche luchando o queriendo recuperar lo que ellos creen que les corresponde, el tema de territorio, etcétera. ¿Es real? ¿Estos Mapuches son auténticos los que están reclamando este pedazo de territorio en la Argentina o no? Esto que estamos planteando aquí del presente, del hoy, a mí personalmente me resulta totalmente anacrónico y con un sentido muy oportunista. Porque la reivindicación de los pueblos originarios, dejémoslo a salvo, es una cuestión que está incorporada con rango constitucional, está en la reforma de la Constitución del año 94-95 donde se dejó claramente reconocido el derecho a la identidad y a la de los pueblos originarios. Pero una cuestión es llevar esto en el ámbito legal por donde corresponde con medidas que tienden a una reparación histórica si corresponde. Y otra cosa es todo este disparate, toda esta locura, toda esta violencia, hay que separar la paja del trigo porque en nombre de un argumento supuestamente, digamos, correcto, entre comillas, se cometen desmanes. Esto no se puede aceptar y mucho menos que desemboque en estas cuestiones como bajar el monumento de alguien, porque si nos ponemos en esta línea desafortunada y no sé quién queda, como se suele decir vulgarmente, qué muñeco queda con cabeza, quedaremos con dos calles, con Martín, yo creo que nadie más. Entonces esto hay que parar la mano. Pero déjeme, si tengo un minuto más, ¿tengo un minuto más, Néstor? Dale, dale, dale. Dale, Tito, dale. Porque quiero simplemente recordar que Julio Argentino Roca tiene mucho que ver con nuestra Córdoba, mucho que ver. Tal es así que él estaba casado con Clara Funes de la familia Funes, hermana de Elisa Funes, casada con Miguel Juárez Selman, gobernador y presidente de la Argentina, con cuñados, dueños de la estancia La Paz. Mirá, mirá. Con ese maravilloso lugar que está entre Ascoching y Jesús María. Bueno, ahí pasó largas temporadas Julio Argentino Roca en ese paisaje fantástico porque era de Funes. Sus hijas son, algunos son cordobesas y además en Córdoba la presencia de Roca, algunos me van a decir no, 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 no desde la idea. Está en todas partes. Tenemos General Levalle, uno de los que acompañó a Roca, mano derecha en la campaña del desierto, General Foterina, otro, Alejandro Roca, hermano, todos los, la audiencia de ustedes que está en todos esos lugares de nuestra querida provincia de Córdoba, tienen el sello de Roca. Río Cuarto, Roca fue comandante de la frontera en Río Cuarto durante muchos años, la plaza de Río Cuarto se llama General Roca, o sea, tenemos un departamento General Roca, para que se ve como la presencia de Roca, la presencia de Roca es muy fuerte, es muy fuerte, de modo que es importante, digamos, poner en valor y ojalá otro día tengamos más tiempo ya para ir a la parte más virtuosa de su gestión. No quiero ser parejírico, yo en general no lo hago, trato de ser objetivo y decir, ojo con esto de condenar así alegremente a los personajes históricos, porque repito, como loro, hay que poner las cosas en el contexto de su tiempo y en ese momento esos pueblos, Ranqueles, Pampa, Mapuche, todos ellos, tenían mala prensa, estaban muy mal vistos por la población, porque llevaban los famosos malones, asaltaban los campos, robaban ganados, secuestraban mujeres y niños, quemaban, entonces no había onda con los pueblos originarios, hoy el contexto cultural, histórico, es distinto y estas cosas se pueden plantear de un modo mucho más reposado, pero sin aceptar la locura, los desmanes, los disparates, eso está fuera de contexto. Tito, como siempre, un gustazo tener este contacto con vos, poder hablar con vos y nos has desburrado, esa es la idea, acá no se acaba la polémica ni el debate, era simplemente hacerlo más en profundidad con alguien que sabe, así que te mandamos de parte de todos los integrantes del show del lagarto, un abrazo grande y hasta cada momento, gracias Tito. Un abrazo Tito, saludos. Un abrazo grande. Chao Tito, muchas gracias. Bueno, ahí está, la palabra de Esteban Tito Domina, historiador, político, economista, para abordar esta polémica y de manera más profunda. Con qué claridad lo explica, ¿no? Así es, y me quedo con esa frase, hay que enmarcar las cosas en el contexto de época, cultural, porque si vamos a entrar así, y esto no solamente por la cuestión de roca, dejemos de lado esto, con cualquier otra cosa, con lo que tiene que ver muchas veces con las costumbres, con lo que de pronto hoy es condenable y antes no lo era, o se tipifica hoy como delito y antes no lo era, y bueno, porque el mundo va cambiando, es así, es así, porque si no, no vamos a terminar nunca. Tenemos, bien lo decía Tito, departamentos, ciudades, calles, con el nombre de roca, plazas, en Río Gallegos, hace un par de años le cambiaron el nombre a la avenida principal de Río Gallegos, que era la avenida Julio Arroca, por el de Nexar, Víctor Kirchner, ahora, el expresidente, bueno, pero digo, si vamos a entrar en este revisionismo permanente, no vamos a terminar nunca, nunca vamos a terminar, es imposible, me parece que hay que enmarcar las cosas en el contexto en el cual se dieron, después de ahí se dará lugar a la polémica, para algunos será un villano, para otros será un héroe, pero si no, vamos a estar con esta locura de que nunca vamos a ver donde estamos parados, esa es la verdad. Si vivimos usando más el retrovisor que el parabrisa, vamos a seguir chocando el país como ha pasado en los últimos 50 años. Pero bueno.